Atras, 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 atras Si, están atras Es verdad, es verdad, atrás, monito Esto es nuestro Izquierda, ven, izquierda Izquierda, de vuelta Alarma la mano, tío Uy, metal, uy, 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 como pira, ya vienen ¿Pero les dieron el corte? Si, ya me dieron el corte a mi Listo, va a parte de la velocidad Acá en la esquina nos fundamos Aquí, en esta esquina, en esa Y empiezan a pinchar Me bajo a pinchar con acá, eh Dale, dale, presto Ya Listo, listo, listo No, el arnés La madre Uy, ya se bajaron ellos con acá Aviso Marc, te lo saqué de encima, Marc Aviso, no te están siguiendo Seguimos de esos autos, seguimos de esos autos Te mandé, te mandé Bueno, bueno, nos bajamos acá, nos bajamos acá Nos bajamos Rain Estamos postal, eh O sea, el barrio Rain literalmente Estamos metidos en el barrio Rain No Pero Dios mío Si, muete, muete, muete No Pero que dejaron ley solo, amigo ¿Qué hacen? Cuidado atrás Se le bajaron gente Se le bajó gente en la esquina Se le bajó gente en la esquina Cuidado atrás Si, 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 está hecho mierdísimo Están en comisaría vieja Comisaría Acá, el iris, el iris Todos, todos juntos Escuchen, escuchen, escuchen Se van a posicionar Se van a posicionar Está bien, está bien Acá hay un auto de ellos que está solo Está en banco central Ay, no puedo dispararle Sigan a ese Sigan a ese Todo Sin tocarlo Ese no se va Está pinchado Está pinchado Está, dale Pero acérquense más, negro Acérquense más No quiero chocarlos a ustedes No quiero chocarlos a ustedes No quiero chocarlos a ustedes Está, está desentado Si, si, si Están todos acá igual, eh Dale, dale Nosotros también estamos todos, boludo Dale, dale Tuve que bajarlo Tuve que bajarlo Se fue para atrás Para Traveburger se fue un auto solo Se fue el... No, son dos, son dos A Traveburger Se metieron el... Uy No viene, no viene, no viene No viene, no viene Está muerto, muerto Eh, les quieren subir por la entrada principal del Atom Entrada, entrada del Atom Entrada del Atom Entrada del Atom Ey, escuchen, menú Necesito ayuda, trae la entrada de atrás, amigo Vení, vení, vení 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 Agarre por eso Ayoshi, ayoshi Ayoshi, ayoshi Ayoshi, ayoshi No, no, no No te bajes, no te bajes el trail Ey, me pego, ey, Mark, estás tú No, Mark, lo odio A la izquierda, a la izquierda Ayoshi, ayúbalo, ayúbalo Ayúbalo, ayúbalo Está, acá, acá Están al frente, están todos al frente del banco Enfrente, enfrente, enfrente Agarraron a nosotros, negro Ah, se agarra, se agarra se agarra se agarra Agachate, agachate, agachate Me quieren pasar que... No Tente de banco central, la auto brilla Ente Ente Abatido Ente, ente Ente, ente Entra, delantera, delantera Tiro, abatido uno Que me rushé de acá Tiro, abatido uno Nah conmigo conmigo y uno más adelante necesito que tomen techo por la parte izquierda bajando desde el atom hay un auto lo hice mierda está sin 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 ruedas necesito que vengas conmigo necesito que me cura escucharme hay que correrlo en el callejón en frente al atom hay dos dos autos más tenga cuidado hay mucha gente ahí y crees que nos movamos un auto le dice mierda al auto le dice mierda al auto están enfrente del atom frente del atom frente no es la otra donde están donde están donde están donde están esto es uno es uno de ellos solo no no lo vi en la calle está completamente solo como le digo dale dale tengo vendas vengas píjense la pared vengas mi cara esquina 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 voy a ayudarlo no deje el techo dale dale no no movemos Vení para el ultimo puti Se bajan, se bajan Se bajan, se bajan Se bajan, se bajan Vení para este parador, miriste para este parador No, la quedo Cúlame, cúlame, cúlame Si, si, bajé, bajé Ok, voy a mirar para el lado de la tiendita La cúpula azul, no, MP Ok, lado de la tiendita, lado de la tiendita Lo hice mierda, Moni, lo hice mierda No sé dónde, con quién te está dando Mira acá, no, no, aquella lo viste, ¿no? Voy, voy, voy Te pongo un chaleco, te pongo un chaleco Necesito que me curas Muerto, 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 muerto Estoy con Keisha, estoy con Keisha Bien, 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 bien Ahí está ya al final, ahí está ya al final Había uno, un pelazulo acá Mate dos arriba, mate dos arriba Mate dos arriba Agarra las armas, ¿no? Vamos, vamos, intentemos Por ultimo si viene, lo Lo esperamos arriba Para mí me horno de vuelta con el auto Está a la derecha, está a la derecha Me está tirando con el rabo Con el revo Para allá está con el revo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Dale, ehm... ¿Tienes el auto ahí, MP? ¿Lo ves ahí? No, está arriba Sí, sí, lo vi, lo viste Sí, dale Juan Carlos, yo me cargo de ese No, por favor Espera, MP, jugué contigo Están todos hechos mierda tus autos, boludo El de mi caro Cuidado, que está arriba del techo Cuidado que está arriba del techo ¿Se creó al sultán clase Braavó? No con el pino mi hijito y no podemos nada o no al de atrás el rh que está ahí tengo testiendo auto atrás 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 vamos a realizar el h8 para ti bájate vení vení izquierda derecha vamos derecha vamos derecha vamos derecha a cagar izquierda van a venir para acá vamos 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 la poli la poli la poli atrás tirale, tirale mínimamente para que cagonen ahí va, ahí va, yo estoy medio en la mierda estoy cagado ahí va, ahí va, tirá, 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 tirá este enfermo, nos llevan las balas ya, nos llevan las balas ya corre, 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 nos llevan las balas vamos a cagar nos va a tirar de bien lo que sea a cagar nos va a echar de bienes, lo que sea cagar nos va a echar de bienes, lo que sea Qué troll, chat. No puedo hacer nada más, boludo.